Hoy nos vinimos a las playas de Mazatlán a ver que nos encontramos Acompáñenme Bueno, aquí voy a empezar ahorita a tocar la bandona A todo lo que da, miren Es que dijeras Aquí en Mazatlán, Sinaloa, miren Exactamente en Playa Norte A un ladito de la Torre M, mi gente Algo bien ¿A poco no le caería aquí? Oír la bandona aquí en ladito de la playa, miren ¿Qué andas haciendo? Aquí está el bailazo a todo lo que da Es que así se vive el puerto de Mazatlán, Sinaloa Hasta los músicos agarran de bailarines, miren Increíble Y como les digo, ustedes pueden estar aquí en la playa Y van a encontrarse con todo esto cuando vengan aquí Al puerto de Mazatlán, Sinaloa Y si no te has suscrito a este canal de una vez, suscríbete Porque aquí andamos de vagos, andamos de todos Algo bien Saluditos jejo A ver lo que te puedes encontrar aquí Los lentes, las sombrillas, las paraguas, los manguitos, los tostilocos Que no puedan faltar Acá está la bandona tocando, miren A gustito ahora Este lavadito lindo Chula, miren, vean Está completamente lleno ahorita Para la gente que le gusta la banda en vivo Venganse para acá para las playas Aquí no van a batallar Miren, aquí también se pueden aventar el palomazo Que no pueda faltar aquí A gusto a la gente se la pasa aquí en Mazatlán disfrutando Y con un palomazo Que anda haciendo papá Con esta espectacular vista aquí en Mazatlán ¿Quién te pegó papá? ¡Compa de las opciones! ¿Qué onda viejo? ¿Cómo está el show de los opciones ahorita? La torre M ¿Cuánto vale la docena de opciones para que la gente sepa? 180 baros la docena 180 baros Los mejores opciones repotenciados y todo el show Claro, mira nomás, mira mijo Ay, Padre Santo Con uno de estos no se levantan en un año, mijo Ah, pues cuando quieran unas opciones Exactamente aquí en la torre M Véngase con mi compa César Ahí nomás, César Que siga veniendo más chino ¡Vamos, camón! Ahorita la gente se anda bañando A gusto, aprovechando las vacaciones Lo queda hasta el final del video Porque se va a poner bueno También te puedes encontrar exactamente Aquí un ladito de la torre M Aquí a la banana Lleguenle a la banana, pasenle Hay que hacerle promoción a la banana Como debe de ser, mi compa Con los chingadasos, pariente Y que no falten, ¿cuáles? Los chingadasos Ahí nomás Así nomás Con mi compa El Francisco, el Panchillo Panchillo Aquí se la lleva en toda la playa Vénganse a consumirle cuando lo vean Salúdenlos, tómense la foto Porque el compa se va a hacer famoso Ha usado Ha usado, ha usado Ha usado, viejo Viejo de la banana, dame informes ahí para que la gente venga Estamos para más de 8 personas la banana ¿Precios? Vale 2.50 por persona El paso largo ¿Cuánto más o menos? Entre 10 a 15 minutos La caída Ustedes le deciden Nosotros no lo tiramos El ambiente pues es la caída Pues ya depende mucho de ustedes Así es Muy importante eso Muy importante porque luego los tumban y los dejan hijo Pero aquí mi compa Aquí lo vivimos de nuevo con el primer recorrido Como debe de ser Aquí con mi compa ¿Con quién? Con mi compa Sadana aquí nomás A pegarle viejo Vamos hijo Buena promo, buena promo Viejo que rente machino Vean que bonito hoy está Tenemos de aquí Y acá está No pueden faltar Los corridos A ver nomás Muy bien miren Increíble Para la gente le quedan los corridos pues A ver nomás miren A ver nomás Ahí va bien Con puro patrón SMX Saludito Vamos hijo Está completamente ahorita Full of flyers eh No se puede ni caminar Pero vamos a tratar de mantener entre la gente A ver que nos encontramos Aquí está otra banda que está tocando miren Que la banda no puede faltar aquí en Mazatlán pues Chulada Lijeras Unos botecitos Unos pasito y camarillo Y un cevichito ¿Y quién te pegó papá? Algo bien Los pozones que no pueden faltar Y los morridos haciendo castillos Están los plebones ¿Qué onda viejo? ¿Qué onda viejo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos ahorita la raza de Solipotasí ¿Cuál es el plan del día de hoy? ¿Cómo está el show? La madre ni quiero ¿Cómo? 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 ¿Qué onda viejo? ¿Algún saludiste que quiere mandar? Pero loco Es como va Club Paladero y Amor El enamorado del grupo no te la sabe Ahí está mi compa Vengo saludando ¿Qué onda viejo? ¿Dónde nos visita? ¿Cómo está el show? ¿Cómo anda? ¿Cómo te siente estar aquí en Mazatlán? Platica a la gente Pues bien requemado la neta ¿Ya habías venido por acá? La neta sí ¿Algún saludito que quiere mandar hijo? Mi carnal que anda en California Nadie le que mande los billetes nomás ¿Y por qué crezcándonos aquí? ¡Vámonos! Ahorita mandamos saludos compa güero ¡Arre! Más que abusados Si se vienen para acá por la playa Porque está el mar Ahorita con mucha marejada También vamos pasando por lo que son Los restaurantes que están ahí Aquí a un ladito de la playa Aquí están las bajadas Mira para que sepan la gente por donde se ingresa Este es el puerto azul Ahí están preparando Los pescados zarandeados Los ceviches Y no hombre papá Para que te los comas Parilla de la playa Si te vienes aquí a Mazatlán, Sinaloa Te vas a encontrar Con las famosas Pulmonías Para que vengas Para que vengas y te des la vuelta Por lo que es todo el malecón aquí de Mazatlán Y aquella que ves allá también Es una origa Para más personas pues Para que se anden paseando Por todo el malecas Tampoco no les caería bien Un paseito en pulmonía mi gente Mira aquí estamos con mi compa ¿Cómo se llama usted? Juanundo 13 Este compa se lo van a encontrar Aquí en playa norte Cuando quieran un tatuajón Vean los modelos Los diseños que se avienta mi compa Para que se lleven un recuerdón ¿Cuánto cuesta un tatuaje? Diga la gente Este le cuesta de 150 para arriba pesos 150 pesos Fíjense Bajará barato Mi compa entonces El Toño El Toño aquí Venganse para acá Para playa norte Y aquí lo van a encontrar Ahí estamos viejo Vean aquí Ya subimos Al malecón más espectacular Y más largo del mundo Y así se ve la playa de aquí arriba Miren Daba vueltas el molino En la playa ¿Qué anda haciendo papá? Pero esta señora Vende opciones Aquí un ladito miren Y si no te has suscrito a este canal Te invito a suscribirte Búscame en Facebook como Las Paseas del Dan Y seguimos con el video Aquí miren Así se ven ahorita Las playas de Mazatlán Sinaloa Están completamente llenas De este lado Y como les decía Miren Aquí están también las origas Se pueden llevar lo que es A ver la vuelta Por todo el malecón Que está bien extenso Y para la gente que no sepa Este es el monumento al pescador Conocido como los Mazatlecos Como los Mono Vichis Y acá ya empezó La bandona La banda en vivo Aquí a gusto miren Y sabían que Es amigos que están tocando Puro veterano eh Pero que siempre se recalan aquí A las playas Está full Miren vean eso Ya no cabe Ni una otra sombrilla Y allá en el agua Toda la gente que se anda bañando miren Con esta Maravillosa vista De aquí a las playas De Mazatlán Miren que chulada Los del Turibus Miren Miren que andan paseando A un montón de turistas Y si te gusto el video Te invito a suscribirte a mi canal Búscame en Facebook Como las Paseadas del Dani TikTok e Instagram Y nos vemos en otro video mi gente Vámonos